El Evangelio de hoy Nos enseña que Él invita, hace una gran invitación a cada uno de nosotros todos los días, muy en especial los domingos, en la Eucaristía. La Eucaristía es la fiesta, la celebración por excelencia. Y en esta fiesta nosotros celebramos la vida junto a Jesús. Celebramos en comunidad, celebramos con nuestra familia que el Señor ha estado grande con nosotros. Y tú eres el invitado principal. Pero encontramos también que muchas personas tienen un montón de excusas. Un listado de excusas, no puedo ir a misa porque mis hijos tienen deporte, no puedo ir a misa porque tengo invitado, no puedo ir a misa porque tengo un barbecue, no puedo ir a misa porque estoy enferma. Ponemos un montón de excusas por encima de nuestros propios intereses. Ponemos las cosas nuestras antes que poner el interés de Dios. Y nosotros nunca nos vamos a llenar de ese gozo, de esa alegría y de la paz de Dios si no vamos a la Eucaristía. Recuérdese que al final nos dice, o el sacerdote o el diálogo, vayan en paz. Una paz que nos dura hasta la próxima vez que vamos a la Eucaristía. Hermano, hermana querida, ¿hasta cuándo vas tú a tener esa misma actitud con la misa? ¿Hasta cuándo no te vas a abrir a celebrar con Dios la vida? Lo tercero que podemos encontrar aquí, aparte de la celebración y de las excusas que se ponen, es el traje. Ese traje de fiesta es la disposición que ponemos nuestras almas a la apertura, a la acción de Dios. Debemos de ir con ese traje espiritual, con un corazón abierto y sediento a recibir la palabra de Dios y sobre todo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ponernos el peinado de la actitud de apertura, el traje de fiesta. Y no me estoy hablando de cosas físicas, sino espirituales. El Señor te está llamando a que vengas a celebrar el misterio de nuestra fe, que es lo que hacemos en la Santa Eucaristía. Si te gustó este evangelio, compártelo con tus familiares y amigos. Y recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube y de Facebook. Recuerda que Jesucristo, Rey del Universo, es el motivo de nuestra fiesta y de nuestra celebración. Y Él está vivo y te invita hoy a esa gran boda.